Perdona amigo, para ir al hospital de sal... Por allá, por allá. ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Para ir! ¡Sí! ¡Uy! Está pelado y todo. No se complica, ella es una bailarina erótica. Ella exótica, trambólica. Se me suma a la cama, se pone diabólica. En el amor no se complica, ella es una bailarina erótica. Quiere leche, 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 leche de mi pito. ¡Hola! Perdona, para ir al hospital de sal, es que estoy un poco perdido. ¿Pero qué hospital? Hay dos. No sé, uno... ¿Santa Cataria o el normal? Lo que tú quieras. ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¡Tú, no me rayes! ¿Qué estás hablando? ¿El hospital? ¡Ay! Mírame bien. Mira mi cara bien, eh. Aquí es en sal, eh. Pregunta a todo el mundo a quién es el DJ. ¿El? Tontoría, no, Anto, eso, eh. No soy maricón, eh. Mira lo que tengo abajo. ¡Tontoría! ¿Otro grado o no? ¿El? ¡Hola, chicas! ¿Me podíais grabar un vídeo, por favor? Ah, vale. Ah, creo que ya le he dado. ¿Me podíais decir cómo, dónde estamos? Eh... ¿Cómo se llama? Pero se llama Gerona, ¿verdad? En sal. Estosado. Vale, vale. ¡Llegó! ¡Hijo de puta! Aquí me tienes en sal, que no estoy sola, que no sé ni dónde estoy, con dos chicas, que muchas gracias por grabarme, de verdad. Y, pues, nada. Me parece muy mal que me hayas dejado así tirada, con un tol calentón, la verdad. Y, pues, nada, chicos, aquí se te has perdido. Te lo has perdido. Te lo has perdido. Te lo has perdido. La última vez que me dejas aquí, pedazo de tolal. Me ha encantado. Muchas gracias, chicos, eh. De verdad. Para ir al hospital de Salt, estoy buscando el hospital y no lo encuentro. ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí. ¿Qué pasa, tío? ¡Maricón! ¿Cómo, maricón? Amigo, escucha, no me pegues, tío. ¿Qué es lo que mejor se te va a hacer en la cama? ¡Todo! Ven, ven, ven. Tú, tú, tú. ¿Es Romeo? ¿No? ¿Qué es Romeo? ¿Eh? ¡Romeo! Ven. ¡Ven! ¡Ven! Es que quería hablar contigo. Sí, Dios mío. Ah. Que... A ver si me podía ayudar a abrir este pantanito, que no puedo. ¿Sí? Sí. Pues es fácil. Es que no puedo, me acabo de hacer las uñas. Ah, yo te explico. Y me ha dicho, este chico de aquí seguro que te ayuda. ¿Sí, no? Sí. Yo te explico cómo se hace y tú lo vas haciendo, ¿vale? No, pero si me lo haces tú, mejor. Los dos con la mano, ven. Pues reactives. Aquí, tira para atrás. Así. Esto con la boca. Esto con la boca. Esto con la boca. Espere, espere, espere. Espérate. Esto con la boca. Esto quiere que sea una broma, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya lo se lo pongo, eh. ¿Estamos volviendo así? Esto es una broma, ¿eh? ¿Pero estamos volviendo así? Claro que sí. Uy, pero hasta el fondo, ¿eh? Esa es la broma de la boca. ¿Cuánto se le den la broma? Esa es la broma de la boca. Sí, seguro que es la broma de la boca. No, pero... ¿Ya esta es la 47? Sí. ¿Ya esta es la 47? Claro, claro. Esa es la 47. Seguro que tiene algo que ver. ¿Es la broma de la boca por aquí? Mejor todavía. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Cherry! para ir al ayuntamiento de salt dónde me quiere pegar ayuntamiento de sal no eso no está muy grande qué te pasa por qué tú muy grande y un amarillo como plátano no me vas a pegar una hostia y buscándolo santa catarina bien dicho arturo claro que si tú demuestra quién manda coño sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y parte la vale dónde dónde me voy a despliegar me voy a despliegar ah vale todo recto todo recto aquí yo espero cuando tú abres los ojos hospital de santa catarina recto y después en la cruz giras a la izquierda vale y ves ahí una un señal santa catarina por otro lado es un tiktok no 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 que me han dejado he quedado con un chico y me ha dejado el tiktok voy a enviar un vídeo nada para que si no me lo grabas Diego hijo de puta tú qué te piensas dejándome cómo se llama este pueblo Girona dejándome aquí tirada en Girona con el chaval que me está ayudando muchas gracias de verdad es el que me va a llevar a mi casa porque tú me has dejado plantada hijo de puta pues ahí te pudras mira que te has perdido trazo de capullo a ver qué dice a ver estoy aquí nueva pregúntate a este chico me parece que él vive aquí pregúntate a este chico por favor tú qué quieres a mí me quieres dar una hostia o qué tú estás diciendo a mí no me interesa tú me quieres pegar una hostia porque me quieres pegar una hostia porque yo estoy comiendo plátano no puedo comer plátano amigo hospital de sal hospital de sal algún sitio para poder comprar un poco de agua porque estoy comiendo mucho plátano y me tú tienes agua me vendes un poco de agua bien fresca ¿qué? bien fresca ¿quieres qué? ¿qué? ¿quieres qué? ¿qué quieres? ¿vamos a la tienda? dale vamos vamos en ese momento en ese momento Cell sintió el verdadero terror que broma que broma que broma que broma sal de sal pero no no encuentro pero tengas la aplicación ¿eh? dame la aplicación ¿de cuál sale? no tengo móvil solo tengo plátano ¿cuál es? es que me encuentro más estoy muy caliente estoy muy caliente estoy muy caliente perdón bueno amigo para ir al hospital de salt ahí ahí ¿dónde? por allá por allá ¿dónde? ahí ¿por ahí? sí es broma es broma es broma es broma ya tranquilo es para cuando estoy haciendo un casting y necesito grabar ¿sí? ¿entera o? como tú veas creo que a lo mejor estoy a punto por aquí ¿qué quieres? no, no, gracias ¿yo lo hago bien? sí bueno, eso parece es broma y hasta pronto bueno ¿sí? ¿eh? es broma de la que coja un poco de agua que se me ha quedado muy bien Entonces lo he hecho bien, ¿no? ¿Para allá? ¿De dónde has salido tú? ¿Y por qué? Ya se sabe qué tipo de casting es, ¿no? Claro, se sabe Yo digo, ¿de dónde has salido tú? Entonces creo que lo he hecho bien, ¿no? ¿Para quién es el casting? Es para una agencia ¿Qué? O sea, ¿qué agencia? Imagínatelo Ya, pero hay muchas Es que no lo vuelvo a desvelar Ya veremos tus vídeos, ¿no? Cámara de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Te gustan los plátanos? Sí, sí, sí Tiene potasio Potasio, mucho Hijo de puta ¡No es el casting Tiene potasio No es el casting No es el casting Mejor de puta Hijo de puta ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!